Este concepto está muy ligado al trastorno límite, aunque no a todas las personas con trastorno límite. Fue introducido por Helen Deutsch y después también por Winnicott. La primera hablaba de personalidad como sí, mientras que el segundo, Winnicott, hablaba de falso self. Son conceptos muy parecidos, muy similares, que pueden ayudar a entender mejor el trastorno límite. Pero lo primero es que hay que diferenciarlo, desde mi punto de vista, de la máscara narcisista, que es una máscara, un tipo de defensa que utilizan narcisistas y también personas, como digo, a caballo, entre medio del trastorno límite y del trastorno narcisista. Ambas son defensas, escudos, protectores, tanto la máscara narcisista como la personalidad como sí o falso self. Protegen el verdadero self, el verdadero yo, esconden una baja autoestima e intentan adaptarse al mundo a partir de ahí, de esa defensa. Pero la máscara narcisista implica grandiosidad, exageración de los aspectos positivos, admiración, manipulación, sometimiento, inferioridad de los demás. Mientras que el falso self o la personalidad como sí, siendo también otra defensa, no posee las mismas características. En este vídeo voy a tratar de explicarlas. Primero aclarar que todas las personas necesitan un falso self para ciertos contextos, para adaptarse, para la cordialidad, para las mentiras piadosas, por ejemplo, para el respeto, para la buena educación. Pero este sano falso self se circunscribe a contextos muy concretos donde ese falso self es efectivo, no acapara todo el yo, no acapara todo el comportamiento del sujeto, como sí ocurre con el falso self del que hablamos, ¿no?, en algunos trastornos de personalidad. Este es uno de los aspectos fundamentales del falso self, la poca autenticidad. Hay algunos autores que vinculan esta falta de autenticidad a la relación, como siempre, de madre-bebé, las primeras relaciones tempranas. Una relación particular en la que es el bebé el que se adapta a la madre y no la madre al bebé. No adoptando a la madre esa función de espejo tan importante para que el niño se vaya reconociendo en el otro, ¿no? Sus sonrisas, su rabia, sus necesidades... El bebé, en este caso, no se vería en su madre porque ella no respondería en función del comportamiento del bebé. No respondería en base a lo que el bebé hace en cada momento. Y esto podría continuar cuando ya fuera un niño, una niña, más adelante también. Entonces no estarían esos cimientos para una autoestima resistente, para construirla más adelante. Esto sería como el principio, el origen del falso self. Es un falso self porque no es auténtico, porque es adaptativo al otro, ¿no?, en este caso a la madre. Se anularía, sí, el ser real, el self auténtico, el yo más auténtico, el de la creatividad, el de la espontaneidad. Y el bebé, niño, adolescente, adulto, se convertiría en una copia de su madre, de su padre, de su amigo, de su pareja. En estos casos, las identificaciones del adolescente o joven con ídolos, con famosos, con amigos, con novios, con profesores, son exageradas y excesivas. Y sobre todo también muy cambiantes. Si a mi nuevo amigo le gusta el fútbol y a mí hasta entonces no me ha gustado el fútbol nada, me hago de su equipo de fútbol y celebro sus triunfos. Si a mi novio o mi novia le gusta una práctica sexual concreta, a mí por defecto también me gusta. Pese a que si escuchara a mi yo real, en realidad no me agradaría. Pero ya están desconectados de ese yo real. Ya no saben. Empiezo a escuchar a la banda de música que le gusta a mis amigos también para sentirme aceptado. Digo que estoy de acuerdo con una opinión que la mayoría acepta, pero ni la entiendo. Me he visto a la moda. En fin, eso ya puede haber muchas formas de expresión, ¿no?, de esta identificación excesiva. En cierta medida esto es algo normal totalmente y además sano en cualquier adolescente. La cuestión aquí es que en términos cuantitativos se pasan ciertos límites y se desconecta uno de su yo real, es decir, de sus gustos y opiniones reales. No hay una reflexión personal previa antes de hacer tuyo lo del otro. Se adquiere por defecto. Esta es la hiperadaptación. Te adaptas automáticamente a las exigencias externas, al contexto, al otro. Tampoco hay una participación real de las emociones, de las ideas de uno mismo, sino una tendencia imitativa irracional. Porque sí, el chico que está celebrando el triunfo de ese equipo de fútbol, en realidad no está sintiendo interiormente esa sensación de alegría. Es decir, hay una desconexión entre el comportamiento y lo que se siente. Celebra el gol, sí, y eso es lo que ven los demás. Pero por dentro no hay ni pizca de alegría. Son identidades falsas, prestadas, construidas también de forma muy apresurada. Sirven para sobrevivir y adaptarte al contexto, ¿no?, en el corto plazo. Pero a largo plazo no se construye nada sólido así. Dado que va cambiando en función del contexto, pues va adquiriendo diferentes elementos en función de las personas que están en el contexto. Será diferente en los distintos trabajos, en los diferentes grupos de amigos, en la familia... Pero finalmente nos sirve para tener la sensación de que tu identidad es estable, ¿no?, dentro de lo relativamente estable que puede ser, porque siempre todo el mundo va cambiando en función de las experiencias, ¿no?, pero con cierta coherencia y cierta estabilidad. Estas personas terminan a lo largo de los años sin saber lo que realmente quieren, lo que realmente desean, lo que les gusta, lo que piensan. Prácticamente nada es elegido. Con una confusión sobre quiénes son, no sólo por esos patrones automáticos de rabia o de tristeza profunda que he comentado en otros vídeos, sino también porque se alejan mucho del conocimiento de sí mismos, sobre lo genuino de sus personalidades, sobre sus justos, lo que disfrutan, sus deseos, sus inquietudes. No exploran, se adaptan. Hay una falta de sintonía con sus sentimientos más íntimos, con su yo real. Hay un desconocimiento de los elementos más idiosincrásicos de su personalidad. Tienen que empezar a separar el grano de la paja, comenzar un proceso de autoconocimiento que les ayude a desglosar lo que realmente quieren de lo que quieren los demás, lo que es de mi madre, de mi padre, de mi pareja y lo que es mío propio. Tienen que explorar diferentes contextos, diferentes actividades y estar muy atentos a las reacciones corporales, no sólo a los pensamientos, a las sensaciones de bienestar, para realmente ligar un cierto contexto con un bienestar o malestar, que eso les va a ayudar a ir construyendo realmente una identidad más sólida y más real, más genuina. En definitiva, se diría que tienen miedo a mostrar su personalidad real porque a veces tienen la sensación de que no existen, de que es la propia nada lo que hay debajo de ese falso self. Tienen miedo a mostrar su vacío identitario, su confusión, pero sólo dándole ese espacio al vacío se puede construir, se puede transformar en algo diferente, en algo genuino, en algo suyo, propio. Se tiene también que aceptar que ese falso self no nos vale a largo plazo, o sea, no es una solución definitiva. Solamente es una solución temporal, circunscrita a los contextos que nos vamos encontrando. El humano siempre tiene que mostrar su esencia para sentirse cómodo en la vida. No siempre se puede, pero por lo menos la mayoría de veces. Deben entender que pueden empezar a construir una identidad incluso en periodos tardíos de la vida. Siempre hay posibilidad de nuevas conexiones, nuevos vínculos, nuevas redes neuronales, nuevos descubrimientos, nuevos placeres. Todos tenemos esa esencia dentro de nosotros, incluso cuando no nos han dejado, no nos han permitido expresarla. Como siempre os animo a comentar, a participar. La interacción de diferentes visiones es lo que enriquece al final el vídeo y también me ayuda a mí a seguir comprendiendo mejor este trastorno. Recordad también que me podéis seguir en Instagram, está en comentarios, dejaré, dejo los enlaces de mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!